Muy buenas tardes amigos y amigas televidentes, le damos la bienvenida a una nueva edición de su noticiero Telecaribe al Día. Acompaña a Dani Aboga, a continuación le presentamos nuestros titulares. Estos son los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. Tildan de vagos a jóvenes que están dirigiendo protestas en el resto del país. Situación del país podría empeorar aún más si no se actúa con la sensatez necesaria. Vendedores del mercado Teodoro Martínez demandan mejoras en el servicio de agua potable y de infraestructura. Una mujer denuncia a la pastora Belki Stally de querer desalojarla de su vivienda en el asentamiento Cristo Rey. Preocupación en el Cristóbal Colón por bajo rendimiento académico. Alcaldía busca ordenar a los comerciantes frente a las fiestas de mayo 2018. Estos fueron los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente.